Un nuevo video Ahora chicos andamos en un nuevo video Y andamos en Play de Facility No se si hay Algún ordenador por aqui Y vamos a ver, aqui hay un ordenador Hay 3 personas Dormilona Hay 4 personas en el juego 3 personas sobrevivientes Bueno En que lío esta metido Marcial Marcial No todo me alegro 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 No 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 No, no, no. ¿Alguien olvidó? ¿Alguien olvidó? ¿Cómo? ¿Puedes decir que se estaba recordando cuando me rompeás la atención? No puede estar en posición de versión. ¿Océptame ayuda? ¿O qué ha hecho contigo? ¿Aquí estoy en el bote? ¿Es que no puede ser la razón? ¿Cómo? ¿La muerte de tu hija es el trabajo de la nación? ¿Qué necesidad de...? Hola. Me piró, me piró, me piró. Me piró, me piró, me piró. Me piró, me piró, me piró. Me piró, me piró. Me piró. Me piró. Me piró, me piró. Me piró, me piró. Me piró, me piró. Me piró, me piró. Lo trollé a la que le hice, chicos. Soy una troleadora Está pensando que me quede ahí para W, W, W Ni sabe Ni sabe poner en las cápsulas ¡Hola, pire! ¡Ya, pú! ¡Déjame, déjame, puto! ¡Déjame, puto, loco! Este niño que no me deja de De pillarme La bestia se fue Por lo otro le haga que soy Ahora me va a tocar a mí Me va a tocar A mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí ¡Nadie habló, nadie habló! ¡Nadie habló, nadie habló! ¡Bien, bien! ¡Me gusta este! ¡Me gusta este! ¡Este! ¡O este! ¡No, mejor este! ¡Mejor este! ¡Que me lo sé más! ¡Me lo sé más! ¡Me lo sé más! ¡Interminación! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Piri, piiri, piripi! ¡Celesta, ¿me como esto? ¡Está malo! ¡Me lo como yo! ¡Ok! Peripipipipipipipi Sian sur Silver Es día Bestiña Una bestia Peripiri péripiri Pepeperperperист Ya hay una Cápsula no ya Oh, allí hay Ordenadores Tengo que hackearlos Ordenadores Por mi luna ¡Ya fue capturada! Ah, José, sí, ¿y qué? Una amiga que nos va a ayudar a llevar a Estados Unidos, mamá. Ah, pero yo estoy muy lejos. Yo no quiero que me pase por aquí así que no pueda ver a mi mamá. Pues eso sí, la verdad. ¿Y cómo podemos ir con un cajito más cerquita? No, 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 no. Usted y yo no tenemos que irle, José. Tenemos que venir a todos. Yo le voy a ir a la gente que ir a ver al rato con mamá. No, 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 no. No, 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 no. Yo no quiero que me pase por aquí. Las cosas ni las fomechas que nunca. Álgo. ¿Qué pasa? Vamos, qué te da miedo. Yo no sé. Todavía no, porque quiero que a todos los amigos nos vayan. Los amigos nos lo van a asentar, ¿no? Pues no, no te preocupes, mi familia, sabes que te amo, sabes que eres la mujer de mi vida Pueden llegar a conocerte Pues sí, pero yo no sé, si ellos van a llegar a pensar que estoy en un... Fui a ver a Martín, dije que no me mataba a Mánica Tú eres aburrido, ¿eh? Padecía cualquier cárcel Preguntarle a toda la gente que está ahí adentro si es culpable Y te van a decir que están ahí justamente Sí, efectivamente, sí, ya hay suficientes elementos como para dictar auto-informal, prisión en contra de marcial Sin embargo, él me dice que si todos los sacan de ahí inmediatamente Entonces él va a hablar Y que tú sabes lo que significa Me está llegando Leles Sí, sí, sí No me importa Esos señores son todos los días ¿Qué pasa? No me van a mover los cables aquí, por favor, porque... Chicos, no ando piñendo muchas veces, no es justo. Se pasa por nuestra nariz. ¡Ay, está dormido! ¡No! Chicos, vamos a hacer una pausa y... ¡Volvemos! 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 ¡Volvemos!